Lo que pasa, que ahora mismo yo aquí tengo lo que le llamo un problema. Un problema por definición es un conjunto de ideas que en el contexto donde estoy y para conseguir mi objetivo no me permiten alcanzarlo. Eso es un problema. Ahora, ¿la culpa, por decirlo de alguna manera, es del taburete? No, aunque nosotros le demos y lo podemos llegar a patalear. O sea, claro, fíjate, estos alemanes, pum, que primero nos hacen comprar neveras, luego nos hacen comprar sus coches de lujo y luego prestándonos el dinero y ahora nos dicen que nos apañemos nosotros y que recortemos, que es culpa nuestra por haber gastado... No, y podemos seguir así. Podemos, lo que se le llama técnicamente rajar del problema, pero el problema sigue y nuestra manera de pensar también. Luego, necesitamos algún tipo de herramienta que nos permita poder cuestionarnos y yo diría un poco más, hasta poder pensar sobre el problema y cuestionarnos el problema. Perdón, la manera de pensar, de manera que quizás se nos ocurra una nueva idea que nos permita llegar hasta donde queremos llegar. Esto parece muy obvio, lo reconozco, pero ponerlo a la práctica necesita de muchísima tecnología, porque esto de aquí es una máquina que funciona perfectamente. No está... Hay gente que quizás sí está un poco estropeado, pero en fin, sí, 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 hombre, sí, hay algunos que sí, pero bueno, para allá hay tratamientos, pero es para eso. Pero en general, los cerebros funcionan muy bien. Una de las cosas que vais a ver en este curso es que el cerebro humano funciona muy bien y a veces funciona tan bien que no nos permite llegar donde queremos llegar, porque tienen un conjunto de ideas que son perfectas y de habilidades que son perfectas, pero al cambiar el objetivo, al cambiar el contexto, dejan de ser eficientes o útiles. Y el problema es que nos cuesta ser flexibles y adoptar otra manera de pensar, un conjunto de habilidades diferentes, aprender cosas nuevas. Es un tema de flexibilidad, es un tema que mi hijo no tiene problemas con eso. No se puede hacer de esta manera, es igual, ya lo hago de otra. Pero a lo que nos vamos haciendo mayores, la cosa se rigidiza un poco, por decirlo así. Y nosotros necesitamos tecnología para poder cambiar ese modo de pensar de una manera rápida, tan rápida como se pueda, y sobre todo teniendo conciencia de lo que estamos haciendo. Eso va a ser muy importante en este curso. No me sirve de nada hacerme preguntas, simplemente buscar otras maneras de pensar, si no sé cómo lo estoy haciendo. En este curso el proceso lo es todo, literalmente. Por lo tanto, el cómo pienso para encontrar la solución es tan importante como el poder encontrar la solución. Y claro, coach, terapeutas, pasa lo mismo con vuestra cabeza cuando estáis haciendo coaching o terapia. Es decir, ¿cómo hago yo mi terapia? ¿Cómo hago yo mi coaching que me está dando resultados o no me está dando resultados? Hay un cómo ahí detrás. ¿Cómo me comunico yo cuando estoy vendiendo y no consigo vender? ¿Cómo me comunico yo cuando estoy negociando y no consigo cerrar el no sé qué? ¿O cómo estoy hablándole yo a alguien que no consigo arrancarle una sonrisa? Si no soy consciente de cómo lo estoy haciendo, difícilmente podré buscar una manera de cambiarlo. Eso es lo que estaremos buscando en este curso. Y por supuesto, la motivación es una parte de esto. La gente no es que nazca motivada, hay gente que sí. Mi hijo ha nacido motivado, o sea, el tío no se va a dormir antes de las 11 de la noche. Le bulle, es algo que no lo puede controlar. Oye, genial, genial mientras sepamos llevarlo bien en la escuela, si no va a acabar drogado. Porque resulta que el hecho de que lo tengan sentado durante 8 horas con alguien que le hable, siguiendo un libro de texto y el chico se despiste, eso es que tiene un problema en su cabeza. Y yo siempre digo lo mismo, puede ser eso o que el profesor sea muy aburrido. Pero claro, es más fácil darle ahí el medicamento de turno al niño. Pues mi hijo ya me lo estoy temiendo, porque el tío está ahí, está en casa, está con el iPad, viendo, escogiendo el dos años y medio, los vídeos de YouTube que quiere ver, que solo viendo el cuadradito de la, ya sabe qué peli es, o sea, ya sabe qué dibujos son, ¿qué va a pasar? Al mismo tiempo tiene la tele grande, tiene que estar viendo el baby TV y al mismo tiempo está jugando con piezas de estas de montar, ¿no? Está el tío así, yo pienso, cuando vaya a clase y me lo sienten ahí a escuchar, ¿qué va a hacer ese niño? Claro, ese es el tema, ¿no? Bueno, el caso es que la motivación no deja de ser un proceso, chicos, y en este curso lo que vamos a aprender es cómo hacemos para motivarnos. ¿Qué hacemos cuando nos desmotivamos? ¿Cómo hacemos para comunicarnos? ¿Qué pasa cuando no me comunico eficientemente? ¿Cómo hago en mi cabeza para sentir lo que siento? ¿Y cómo puedo cambiar eso? Porque en el fondo, cuando hablamos de emociones o de inteligencia emocional y alguien nos dice, tienes que ser asertivo, tienes que ser empático, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Bueno, pues la PNL lo que busca son los cómos, los queses también, pero lo que busca son los cómos, ¿de acuerdo? Y la idea es que, o al menos en programación neurolingüística sí es, la idea es que cualquier cosa que pasa por nuestra cabeza tiene que haber sido aprendida en algún momento y por lo tanto puede ser reaprendida o aprendida de maneras diferentes. Por eso la PNL no es terapia, la PNL es una herramienta de aprendizaje, ¿de acuerdo? Bien.